Medio millón de pesos. Esta era la cantidad que se iba a gastar en una boda que se iba a celebrar en Acapulco, más específicamente en una zona que era conocida como Barra Vieja. Este tipo de bodas siempre han sido el sueño de muchas mujeres, y como las novelas, dicha fiesta tenía que celebrarse al atardecer, de preferencia a la orilla del mar. Según lo que se tenía planeado, esto pasaría en el 2004, y en dicha celebración asistirían personas de la clase alta, los cuales antes del evento ya se habían reunido en el conjunto habitacional, que era conocido como Las Brisas. La pareja y la familia estaban muy emocionados porque todo estaba saliendo perfectamente, pero tres días antes del evento sucedería algo que lo iba a cambiar todo. Aquel día sonó el celular, el novio se encontraba platicando con un amigo, y mientras tomaba el celular, con una sonrisa en los labios contestó, hola, dígame qué pasó, dijo rápidamente Edgar Valdés Villarreal, quien también era conocido como la Barbie. Al otro lado del teléfono, una voz ronca le dijo lo siguiente, mire mijo, le voy a dar una noticia, y ya usted me dice qué va a hacer, pero quiero que sepa una cosa, en lo que usted decida, cuenta con todo mi apoyo. Esto fue lo que le dijo Arturo, el jefe de una de las empresas más temidas de México, la cual era la empresa de la familia Beltrán. La Barbie era uno de los hombres más importantes dentro de la empresa de los Beltrán, y fungía como el brazo derecho del Botas Blancas. Mijo, los del gobierno ya saben qué onda con la boda, ya saben a qué hora va a ser, y quiénes vamos a estar. La gente que tengo en el gobierno ya me informó que los guachos nos van a caer por cielo, mar y tierra, pero aquí se va a hacer lo que usted me diga. Si usted me dice que vamos a hacer la boda, hacemos la boda. Nada más eso sí le digo, se va a armar un cochinero, y le van a dar piso a mucha gente, pero le repito, aquí se va a hacer lo que usted me diga. Tras esto, Villarreal sintió que el mundo se le venía encima. Trató de mantener la compostura, pero en su rostro podía verse la desesperación de que no iba a poder cumplir el sueño que tenía su futura esposa, la cual era Priscila Montemayor, quien era la hija del afamado Charro, también conocido como el compadre, cuyo verdadero nombre era Carlos Montemayor, el cual se había metido a la empresa de los Beltrán, allá por el año 2003, esto por invitación de Sergio Villarreal Barragán, quien también era conocido como el Grande. Pasó de esta manera, ya que el Grande era primo político del Charro, pues Ana Laura Tames, quien era la esposa de Sergio Villarreal, era prima hermana de la esposa de Carlos Montemayor. Pero la Barbie, no solo se sentía mal, a causa de que no le iba a cumplir el sueño a su esposa, también le molestaba el hecho de que no pudiera llevarse a cabo la boda, ya que también le estaba haciendo mucha ilusión a su madre, la cual había viajado desde Laredo para estar presente en la celebración. No señor, pues como cree, mejor vamos a cancelar la boda, ya está mijo, pero si cambia de opinión, ahí me avisa, le contestó el Barbas a la Barbie. Arturo también se sentía mal, ya que le tenía mucho cariño a Edgar, pues tenían una relación que más que laboral, parecía una relación entre padre e hijo. No señor, no creo que vaya a cambiar de opinión, pero de todos modos, muchas gracias. En ese momento, Edgar colgó, se le quedó mirando al amigo que tenía al lado, y le dijo, ya valió madre güey, chingada madre. ¿Qué te va a decir tu vieja? Le contestó su amigo, aunque más bien, su amigo estaba preocupado por la manera en la que fuera a reaccionar el charro. No, se va a aguitar güey. Después de todo esto, la Barbie le llamó a Priscila para decirle lo que había pasado, y ésta inmediatamente se puso a llorar, ya que éste había sido uno de los pocos caprichos que no le había cumplido la Barbie, el cual la amaba tanto que siempre buscaba darle gusto en todo lo que ella le pedía. Pero en esta ocasión, ni todo el poder ni todo el dinero de Edgar o de su padre podrían permitir que se llevara a cabo la boda, y esto era algo que le dolía mucho a Priscila, ya que ella era la hija consentida del charro, el cual la tenía como si estuviera en una caja de cristal, pues para él, ella era su más grande tesoro, y a pesar de esto, Priscila se había empeñado en casarse con otro hombre que también pertenecía al oscuro mundo de la maña, al igual que su padre. Para tratar de arreglar las cosas, al día siguiente, la Barbie inmediatamente mandó traer a un juez, esto para que casaran a Edgar y a Priscila por la vía civil. Dicha ceremonia se llevó a cabo en las brisas, no hubo una gran celebración, incluso el vestido de los novios fue algo sencillo. La Barbie traía un pantalón gris oscuro de marca Hugo Boss, una camisa blanca, así como unos zapatos y un cinturón Louis Vuitton. Priscila, por otro lado, simplemente llevaba un vestido blanco. Además, por lo peligroso de la situación, no pudieron hacer un viaje para poder tener su luna de miel. Todo esto parecía una señal de lo difícil que iba a ser la vida de aquella pareja, y en lo futuro, constantemente tendrían varios problemas. Años más tarde, Priscila Montemayor contó que la situación con la Barbie fue amor a primera vista, ya que cuando lo conoció, la Barbie era un hombre delgado y musculoso, además de que era muy alto y tenía ojos claros. Se habían conocido entre el año 2000 y 2003. Priscila cuenta que lo que más le gustaba era la sonrisa infantil que tenía Edgar, la cual contrastaba con el hombre peligroso que realmente era. En aquel momento, Priscila solo tenía unos 17 años, algo que también había pasado con Emma Coronel, quien había conocido al chavo Guzmán cuando tenía la misma edad. Sin embargo, a diferencia de Emma, quien venía de un origen humilde, Priscila había nacido en una cuna de oro. Otro rasgo que compartían es que ambas tenían una estatura cercana al metro 70, además de que tenían una piel blanquísima. Pero algo que caracterizaba a Priscila era que tenía una larga cabellera dorada, además de ojos almendrados y una nariz muy fina. Priscila era la mayor de las hijas del matrimonio de Carlos Montemayor y Laura Cadena o Cárdenas. A diferencia de otros familiares que forman parte de la maña, por lo general, son personas reservadas y discretas, como fue el caso del Vicentillo, pero con Priscila era todo lo contrario, ya que a ella le gustaba ir constantemente a los mejores bares y discotecas. Y fue así como conoció y se enamoró de Edgar Villarreal, ya que le gustaba salir constantemente de fiesta y fue en una de estas donde conoció a la Barbie. Aún así, siempre actuaba como una mujer educada, era muy refinada y evitaba hacer escándalos. Sin embargo, era un poco inmadura y superficial. En su familia era conocida como la niña, ya que ella era la consentida del charro. Hasta para hablar era muy sosa, estaba muy chequeada por los papás, era muy pasguata y dejada. Esto último sería algo que tiempo después diría alguien que había conocido a la familia del charro. Al igual que muchos otros en el mundo de la maña, a Priscila le gustaba vestir ropa de diseñador y cualquier persona que la viera pensaría que simplemente era otra niña fresa. Había terminado la preparatoria, pero no continuó estudiando a causa del capricho de haberse casado con la Barbie. Y esta, entre muchas otras, había sido una de las razones por la que sus padres estaban en contra de dicho matrimonio. Pero como el charro siempre complacía a su hija en todo lo que ésta le pedía, al final permitió que Priscila se casara con la Barbie. La hija del charro estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Sabía muy bien a qué se dedicaba su padre, pero el hecho de que le comprara todo lo que ella quería, hacía que no le importara de dónde viniera el dinero. Sin embargo, tanto su padre como la Barbie siempre procuraron que Priscila estuviera lejos del mundo al que ambos pertenecían, y esto podría parecer algo imposible, ya que ambos eran buscados por el gobierno americano. Sin embargo, a causa de los sobornos que le daban a las autoridades en México, entre las que incluso, se encontraban directamente el presidente Vicente Fox y Felipe Calderón. Algo que le permitía, tanto a Edgar como al charro, actuar libremente y con impunidad en todos los negocios que llevaban, además de poder vivir una vida con tranquilidad. Priscila no se había casado con la Barbie por dinero o poder, ya que ambas cosas podía tenerlas a través de su padre. La verdadera razón por la que se casó, es porque estaba perdidamente enamorada de Edgar. El destino de Diana pudo haber sido diferente, ya que pudo haberse casado con un hombre de negocios, ya que este era un mundo al que pertenecía su padre. Pero desgraciadamente, Priscila decidió cambiar su camino y terminó formando parte del mundo de la maña. Pero vamos un poco más atrás y hablemos de su padre. Carlos Montemayor había nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque también hay personas que señalaban que había nacido en Torreón. Venía de una familia típica del norte de México. Su padre era un ranchero y restaurador, mientras que su madre era un ama de casa, la cual se dedicaba al hogar, así como al cuidado de sus cinco hijos, de los cuales Carlos era el menor. De los cinco hijos, en un inicio todos se habían dedicado a negocios legales. Aunque más tarde, Carlos, por consejo del grande, había decidido cambiar de giro. Esto para dedicarse al trasiego de mercancía prohibida, negocio en el que tiempo después también decidió meter a su hermano Juan. De los otros hermanos del charro, uno de ellos era arquitecto, y los otros dos vendían alimentos y artesanías. En su juventud, el charro había trabajado en la granja criando caballos de exhibición. Además, acostumbrada a montar toros en los rodeos. Y fue por esta última actividad que se ganó el apodo del charro. Al igual que su hija, también se había casado muy joven, pues a los 18 años había contradido un matrimonio con su novia Laura, la cual era la madre de Priscila. Pero antes de que ésta naciera, el matrimonio decidió irse a vivir a Estados Unidos. Y al poco tiempo de que llegaron, Carlos y su esposa pudieron conseguir la tendencia de Green Card. Al llegar a Estados Unidos, Carlos rápidamente consiguió trabajo en una empresa de camiones. Y fue en esta misma empresa donde Carlos aprendió todo acerca de cómo operaba el transporte de mercancía a gran escala. Más tarde, para 1992, cuando Carlos ya contaba con 20 años, había cumplido lo que para muchos es el sueño americano. Ya que más o menos por esa fecha, el charro había fundado su propia compañía de transporte, cuyo nombre era CMG Trucking. Y dicha empresa le había generado de 4 a 5 millones de dólares, esto entre los años 1992 y 2002. Sin embargo, a pesar de todo el éxito que había tenido, el charro siempre buscaba tener más. Y fue en esa búsqueda de nuevos ingresos que ocupó su compañía de transportes para empezar a mover leche en polvo hacia varias partes de la Unión Americana. Ya que en el 2002 fue cuando el charro conoció a la Barbie, que por aquel momento ya fungía como la mano derecha de Artur Beltrán. Y Carlos vio en Edgar a la persona que le permitiría escalar dentro del negocio de la maña. Todo esto había pasado de esta manera, ya que Carlos Montemayor en ese momento no estaba conectado con algún proveedor que pudiera surtirle cantidades grandes de mercancía. Pero fue la Barbie quien conectó al charro con sus proveedores colombianos. De esta manera pudieron establecer una red de transporte que movía la mercancía desde varias partes de la República hacia Nuevo Laredo. Dicha red fue establecida en complicidad con varios oficiales corruptos, los cuales se encargaban de brindarle protección a los cargamentos del charro. Esta relación había sido un ganar-ganar, ya que en aquel momento la Barbie tenía los contactos, pero no tenía la manera de mover mucha mercancía a través de la frontera. Pues antes de conocer al charro, la Barbie apenas podía mover unos 20 kilos de leche en polvo para unos contactos que Edgar tenía en Memphis, por lo que el charro le vino como anillo al dedo, ya que con la ayuda de este pudo mover varias toneladas hacia los estados de Laredo y Texas en Estados Unidos. Y en cada viaje, los camiones del charro podían mover aproximadamente unos 180 kilogramos de leche en polvo, por lo que Montemayor rápidamente se volvió una pieza clave dentro de la federación establecida por la gente de Sinaloa.